Ira, Isma, ¿te gusta el becho que me ha regalado mi tía? Si todavía me amas como guante ¿Y la camiseta que me ha regalado mi amiga? Ya nada me parece interesante Pero es que ella te caga con la farda que me ha regalado mi abuela Yo sé que en el amor soy un balsante Ira el bolso, mi prima Isa, tú engañas quien tú quieras, pero nunca te engañes tú ¿Qué dices, Isma, eh? Pues que no te han regalado nada, que todo te lo has comprado tú ¿Qué estás hablando? ¿Cómo puedes mentir de esa manera? Isa, te gastaste allí 150 euros en el pulambea Piensa que me voy a creer que todo lo que tienes nuevo es regalado Ah, que ahora lo que te dedicas a espiarme, ¿no? No, si es que lo has pagado con mi tarjeta Ah, pues me confundiría al pagar